Un toque de moteta y un trago de nacer Es lo que me va a ayudar a olvidarme de ti La verdad niña no se lo que me haces tu sentir Si no me quieres es mejor la neta y aparte Un toque de moteta y un trago de nacer Es lo que me va a ayudar a olvidarme de ti Vienes con el alcohol como me siento más mejor Es mejor que andar llorando y sufriendo por falso amor Se va deshojando la flor igual que mi corazón Quiero poder plantar mi amor ahí en tu corazón Me voy muriendo aquí dentro Hazme caso mi amor por favor Tal vez con este toque de moteta te olvidaré Encontrarás a alguien peor y eso ya lo sé Te va a destruir tu corazón y tú llorándome Y ese corazoncito que tanto yo lo cuide Te estás muriendo por mi amor Ya me voy perdóname amor Y ese corazoncito que tanto yo lo cuide